Con mucho gusto, Presidente. Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, Palacios Legislativos, en El Salvador, 18 de septiembre de 2018. Señores secretarios de la Junta Directiva, presente. Dictamen número 7, archivo. La Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales se refiere al expediente número 320-9-2018-1, que contiene iniciativa del diputado Leonardo Monía, en nombre de miembros de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD, y el Instituto Salvadoreño de Migrantes, INSAMI, en el sentido de que se reforme transitoriamente el artículo 5, inciso segundo, de la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior, en las elecciones presidenciales que se celebrarán en el país el próximo año, entre otros aspectos se expone. Exponen lo emocionante que el plazo para el empadronamiento de los residentes en el exterior venció el 6 de septiembre de los corrientes, situación que estaría dejando en un estado de incertidumbre jurídica a miles de salvadoreños que no podrán hacer uso de su derecho constitucional de ejercer el sufragio en la próxima elección presidencial. Al respecto, esta comisión expone que el día 13 de septiembre del presente año el Tribunal Supremo Electoral hizo público el acuerdo de fecha 10 de septiembre, mediante el cual acuerdan extender por 15 días el plazo para que la ciudadanía que residen en el exterior solicite su inscripción en el padrón electoral de residentes en el exterior, pero de acuerdo a lo anterior, los que residan fuera del país tendrán hasta el próximo 26 de septiembre para solicitar su inscripción en dicho padrón, por los medios que el Tribunal ha establecido para ello. Es importante manifestar que dicha ampliación entró en vigencia desde el día 11 de los corrientes. La comisión, después del estudio y análisis del expediente, considera que con extensión del plazo establecido por acuerdo del Tribunal Supremo Electoral se solvende el fondo de lo solicitado en la mención de mérito del referido expediente y, en consecuencia, ha resuelto emitir dictamen en el sentido que el expediente pase al archivo. Así, el dictamen que se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes y tiene la firma de la mayoría de miembros de la Comisión de Reformas Electorales leído, presidente.